sin darle un puñetero relevo y aún así le gana el sprint y eso, a partir del coche por primera vez desde que se ha vencido y da una experiencia para ella y que no tengo como debut como se estrenó por su equipo entre comillas haciendo un ridículo e incluso con poder ir llorando porque sabía perfectamente que el primero había quedado mal delante de las cámaras porque no le había dado ni un solo relevo a Van Bloyten y en un momento en el que no tenía justificación a mi, es que al final ese vuelo se miraba por detrás un poco con Royce se llegaba con Kopech y podía tener la oportunidad al sprint y entonces había casi 50 son de referencia a la meta de 7-8 km de meta y claro, yo con el tiempo a ver, hay que mirar para casi vas a pasar no, no vas a quedar ahí no, no vas a quedar ahí y... y... y el sprint eso es lo que interesan las campeonas o los campeones del resto de Van Bloyten y... yo creo que la realidad dice que no me ganas que no me ganas que sí, sí, no me ganas o sea, le invito a una jugada tan fea por sí porque hemos visto a él como masculino muchas jugadas que es cierto pero al final lleva un punto siempre en el que dentro de un kilómetro o dentro de... a dos kilómetros de meta siempre dan unos legones que es lo que le diga hace el paridón pero es que no hay temor ni el agua entonces que una nara la verdad es que no es un poco de... si es que... hay... al final no sé quién en la década tengo el recuerdo de... hace unos años que... empezamos a la velocidad de atacar a Van Bloyten y va a hacer... es igual que precisamente va a hacer rellen y como no se va a repararse y lo escojan y ahora se fue pasando sí, pero además además me hizo mucha gracia que... en el último kilómetro 700-300 metros pasa Bollerin y aún le hace cycle en el codo para que pase Van Bloyten impresionante qué rabia en ese momento qué rabia sentí o sea, o sea a lo Nairo en muchos momentos le... qué morro hay que tener me cabree y Bollerin está ahora un poco en mi lista negra no, no me gusta mucho Bollerin pero además porque Bollerin lo que yo le he visto es una ciclista que sube muy bien y es rápida es decir no le he visto un carácter de campeona es la... la sucesora teórica de Van der Bregen yo no he dicho que no sea buena es muy buena lo acabo de decir es rápida es la sucesora teórica de Van der Bregen o sea la que muchos consideran como tal en el equipo por juventud es muy buena pero sinceramente sí, pero el otro día el otro día el otro día fue... ya, yo creo que... ya, yo creo que... no sé ese World lo hizo horrible y luego es que... lo que pasa es que está en otra división y... y a todo esto tiene solo dos años menos que Valverde sí es que... 40, eh... joder qué fácil sí, porque si no corres por ir a buscar a María eh... literalmente te echamos del equipo 40 este año dos victorias de Movistar en el mismo día que no sé cuánto hace que no pasaba... que no pasaba... y... y 80 años entre los dos final jajaja 80 años entre los dos 80 años entre los dos ok y... Alejandro Álvarez del Monte consiguiendo la victoria número 1000 el equipo ya fue... por minutos, no? ¿que se iba a decir yo? poco antes sí, sí, creo que sí o sea, la general, no? de Doran Caminos la misma sí, creo que la general acabó a las tres o así es curioso un gol lo que terminó Gracias por ver el video 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 Manu Bueno Sí, sí, tranqui No 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 Dime No 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 voy a la estrategia que iba a estudiar Mark Porque me muero al final Me muero al final Joder Dime cuánto hay ganado el chip y porfa cuando puedas Ha tenido que llenar a tope yo creo El colombiano Vale Y aguanto hasta de mi Ok Vale Tengo que llenar como un hijo de puta Vale 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 Y ya está. 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 ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está.